Éxito, brother. Every song you come out se va hasta arriba, brother. Los antros, etc, etc. Todo el mundo quiere trabajar contigo. ¿Cuál es la fórmula para ese éxito, brother? ¿Qué te inspira? Por ejemplo, Marco Antonio Zulis, un gran compositor mexicano, dice que él se inspira, no te miento, en el baño haciendo un depósito. Ah, mira, imagínate. Bueno, yo me inspiro en el baño haciendo un depósito, eso es cuando yo le mando carta a Castro. El email, el fax, imagínense. Todas las mañanas el tipo está informado de lo que está pasando con people. ¿Cómo le vas a hacer, hermano? Pero, yo uso todo lo que me ha pasado, yo soy producto de mi ciudad, ¿no? En mi ciudad hay tremendas discotecas, hay tremendas mujeres, hay mucha calle, hay muchas cosas que han pasado en mi vida, negativas, pero como estaba hablando antes, en la música yo lo he hecho todo positivo. La inspiración viene de cuando yo estaba en las discotecas con las locuras mías, cuando yo hablo en los versos esos, yo no te puedo hablar las locuras esas si no las he hecho o no las he visto. Tú sabes, en Miami llega a un punto en la discoteca, vamos a decir, a las 2 de la mañana, it's peak time, you know, and the women trajito por ahí, trajito por allá, and next thing you know they're on top of the bar, 3 or 4 of them, y sabe yo lo que está pasando. Y ahí es donde te inspira. Ahí es donde viene, imagínate, y del tremendo K, ya tú sabes, hay muchas mujeres en Miami con tremendo K. ¡Tremendo K! ¡Qué rico! Oye, hermano, felicidad, porque realmente tu show, acabas de venir aquí a Dallas, te presentaste el viernes pasado, it was ridiculous, la gente perdidísima, en vivo con banda, y algo que admiro de ti, brother, lo que tal vez no sabe la gente es que siempre estás metido en la música. Tuve el placer de conocerte en Miami, con Enrique Santos, yo no sabía que iba a ir a saludarte, pero estaba sentado afuera de un hotel, ahí estaba coturriando, y Pitbull está ahí sentado con un iPod, ¿ok? Es más o menos cuando estaba escuchando los beats de Crazy, I Know You Want Me, estabas hablando de hacer una rola con A-Con, imagínate esto, una iPod, familia, un iPod donde pones así las bocinas, quebrado, quebrado, le tenía que poner una servilleta al iPod para que se mantuviera el iPod en su lugar, pero Pitbull, oye, oye, escucha esto, llegaba el mesero, 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 ¿qué opinas de este beat? ¿Qué opinas de este beat? Imagínate, yo vivo por la música, y la música gracias a Dios me ha dado oportunidades en la vida, pero yo soy, con la música, yo soy como mi mamá era, cuando íbamos para el cine, para ver una película en los cines, ella llevaba su propio popcorn, y su propio, tú sabes, Coca-Cola, o lo que sea. La torta, bro, el zapatito. Sí, tú estabas ahí, tú sabes, con una pena, y tú le dices, no, 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 oye, chico, cámaras de los nembro, y uno así, y yo soy lo mismo ahí, yo voy para los restaurantes, traigo mi propia música, lo pongo ahí, y yo le digo al dueño, ¿yo puedo tocar música aquí? No, sin problema, pero un poquito bajito, en estas kilitas, ok, y los gringos, oh my God, who's that Pellano over there, that music? Así mismo, pero víate, los gringos se meten tres o cuatro trabajos, entonces están ahí, preindo música, hey, do you have all the new Black Eyed Peas? Do you have this, do you have that? Ah, ahora sí quieren, ok, si me lo permites, pero me gustaría ir más allá de la música, y hablar tanto, no tanto de Pitbull, pero hablar un poco de Armando Cristian Pérez, así mismo, su niñez, su lucha, y la victoria, bueno, imagínate, y la victoria, ¡Gracias!